. Signo de exclamación abierta hace unas horas. AMLO antresnaza a Trump. Y esta es la fuerte reacción de Trump a México. AMLO amenaza y Trump responde con nuevo ataque a México. A un día de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, amenazara con que ningún mexicano va a tener que irse a trabajar a E, el presidente Donald Trump respondió con un nuevo ataque en su cuenta de Twitter. . El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su perfil de Twitter para recomendar a México fortalecer sus políticas migratorias, a fin de evitar el cruce de cientos de inmigrantes que buscan entrar a territorio estadounidense. Nuestras áreas de detención están al máximo y no permitiremos más ilegales, señaló el mandatario, asegurando también que el siguiente paso para su país es cerrar la frontera con México. Asimismo, Trump destacó que llevar a cabo el cierre fronterizo, ayudaría además, para detener el flujo de drogas, provenientes de México. Trump escribió, esto también nos ayudará a detener el flujo de drogas desde México. . Horas antes ya había arremetido en contra de los demócratas, sería tan fácil arreglar nuestras débiles y muy estúpidas leyes de inmigración inspiradas por los demócratas. En menos de una hora, y luego con una votación, el problema se resolvería. . Pero a los demócratas no les importa el crimen, no quieren ninguna victoria para Trump y los republicanos, aunque sean buenas, acciones, para Estados Unidos. AMLO no parará migrantes pese al ultimátum de Trump. . El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes un ultimátum a México para detener a los migrantes que cruzan la frontera sur rumbo a Estados Unidos. . Si México no frena inmediatamente toda la inmigración ilegal que viene a Estados Unidos a través de la frontera sur, voy a cerrar la frontera o grandes secciones de la frontera la próxima semana, advirtió. Trump sigue con amenazas. . Después, en una visita a Florida, continuó, la mantendremos cerrada por mucho tiempo. México tiene que detenerla. . En conferencia de prensa matutina, antes del tuit de Trump, López Obrador señaló que no se va a enganchar con un tema que tiene tintes políticos y electorales, por el próximo proceso de sucesión presidencial en Estados Unidos. . . Más tarde, en gira por Poza Rica, Veracruz, afirmó sobre la exigencia del empresario, son derechos humanos, el derecho a vivir libre de miseria, por eso no se puede condenar la migración. . . . Luego, puso a consulta a mano alzada si debe responder a Trump, a ver, levanten la mano los que piensen que le debo contestar, dijo a simpatizantes en la plaza. . 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 redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard dijo que buscarán entendimiento, pero siempre exigiremos respeto. México no actúa con base en amenazas. Acusan a AMLO de mentir a sus seguidores sobre respuesta a los ataques de Trump contra México. Video muestra el día en que López Obrador prometió contestar ataques del republicano. Cuando estaba en campaña, el ahora presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que respondería a cada tuit que escribiera el presidente Donald Trump atacando a México. Habla, habla, habla y habla mal de los mexicanos, pero ya vamos a llegar nosotros, dijo el entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Cada vez que Trump lance un tuit tendrá otro de regreso, lo va a tener que repensar, afirmó el mexicano en uno de sus mitines, como puede verse en un video. Los detractores del mandatario en México están compartiendo las imágenes de aquel momento para acusarlo de mentir sobre la supuesta defensa que haría de su país ante el dirigente estadounidense. Sin embargo, ante los últimos ataques del mandatario republicano, el presidente mexicano no ha querido dar una respuesta frontal. Ni escribir un tuit de regreso. El presidente Trump afirmó que cerrará la frontera las siguientes semanas y México no aplica sus fuertes leyes migratorias para detener a las caravanas migrantes, además de afirmar que el gobierno de López Obrador solo habla y no hace nada sobre este asunto. El canciller Marcelo Ebrard ha respondido que México defenderá su postura sobre inmigrantes, de acuerdo al acuerdo de Marrakech, el cual no fue suscrito por la administración Trump. Ante la presión de la opinión pública, el presidente López Obrador hizo una consulta similar a las que el presidente Trump realiza a sus seguidores, para saber si debe o no responder al estadounidense. Hemos dicho al propio presidente Trump que la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio es creando empleos. Y que haya bienestar en Centroamérica y en México y así se resuelve el problema, no de otra forma, dijo el morenista en Veracruz. Luego lanzó la pregunta, ¿verdad que debemos llevar buenas relaciones con el gobierno del presidente Donald Trump? La respuesta fue al unísono. Sí. López Obrador se sintió complacido por la reacción de los asistentes. Miren al pueblo, el pueblo es sabio, expresó. Entonces decidió hacer una consulta formal. Que levanten la mano quienes piensen que le debo de contestar cada vez que se refiere a México el presidente Donald Trump, ¿le debo de contestar? Gritó el dirigente mexicano. A ver que levanten la mano los que piensen que debo de contestar, pidió. Luego hizo lo mismo para una pregunta contraria, que levanten la mano quienes piensen que debemos actuar con prudencia, remarcando la última palabra. Las imágenes mostraron a decenas de asistentes respondiendo la segunda pregunta. Eso es mi pueblo, expresó el mandatario mexicano. López Obrador ha sido cuestionado por no responder los ataques del presidente Trump, en medio de la polémica por pedir al rey de España que ofrezca disculpas por los abusos cometidos durante la conquista. AMLO amenaza y Trump responde con nuevo ataque a México. A un día de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, amenazara con que ningún mexicano va a tener que irse a trabajar a E, el presidente Donald Trump respondió con un nuevo ataque en su cuenta de Twitter. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su perfil de Twitter para recomendar a México fortalecer sus políticas migratorias, a fin de evitar el cruce de cientos de inmigrantes que buscan entrar a territorio estadounidense. Nuestras áreas de detención están al máximo y no permitiremos más ilegales, señaló el mandatario, asegurando también que el siguiente paso para su país es cerrar la frontera con México. Asimismo, Trump destacó que llevar a cabo el cierre fronterizo, ayudaría además, para detener el flujo de drogas, provenientes de México. Trump escribió, esto también nos ayudará a detener el flujo de drogas desde México. Horas antes ya había arremetido en contra de los demócratas, sería tan fácil arreglar nuestras débiles y muy estúpidas leyes de inmigración inspiradas por los demócratas. En menos de una hora, y luego con una votación, el problema se resolvería. Pero a los demócratas no les importa el crimen, no quieren ninguna victoria para Trump y los republicanos, aunque sean buenas, acciones, para Estados Unidos. AMLO no parará migrantes pese al ultimátum de Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes un ultimátum a México para detener a los migrantes que cruzan la frontera sur rumbo a Estados Unidos. Si México no frena inmediatamente toda la inmigración ilegal que viene a Estados Unidos a través de la frontera sur, voy a cerrar la frontera o grandes secciones de la frontera la próxima semana, advirtió. Trump sigue con amenazas. Después, en una visita a Florida, continuó, la mantendremos cerrada por mucho tiempo. México tiene que detenerla. En conferencia de prensa matutina, antes del tuit de Trump, López Obrador señaló que no se va a enganchar con un tema que tiene tintes políticos y electorales, por el próximo proceso de sucesión presidencial en Estados Unidos. Más tarde, en gira por Poza Rica, Veracruz, afirmó sobre la exigencia del empresario, son derechos humanos, el derecho a vivir libre de miseria, por eso no se puede condenar la migración. Luego, puso a consulta a mano alzada si debe responder a Trump, a ver, levanten la mano los que piensen que le debo contestar, dijo a simpatizantes en la plaza. A ver, que levanten la mano quienes piensan que debemos actuar con prudencia, dijo. Como respuesta, la mayoría de asistentes, incluso el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y la secretaria del Bienestar, María Luisa Alvores, levantaron la mano. Ese es mi pueblo, exclamó. A través de redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard dijo que buscarán entendimiento, pero siempre exigiremos respeto. México no actúa con base en amenazas. ¡Gracias! ¡Gracias!